La Comunidad Educativa del Instituto Inmaculada Concepción Buenos días querida comunidad educativa del Instituto Inmaculada Concepción. Nos hemos reunido en esta mañana para invitarles a hacer la oración comunitaria de esta semana. En esta semana en que hemos celebrado la solidaridad de la Santísima Trinidad. Esta Santísima Trinidad es una comunidad de amor, una familia donde lo que reina es el amor. Por eso cada vez que nosotros percinamos, invocamos a Dios y invocamos a esta Santísima Trinidad. Y en esta mañana lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invitamos a que podamos escuchar el Evangelio que se le dio el día de ayer en la Eucaristía del Domingo que está tomado de San Juan. Así envió Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo. Gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya será condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a presentar entonces todas nuestras intenciones, nuestras peticiones que le vamos a hacer al Señor en esta mañana. Le vamos a pedir por la Iglesia, por el mundo, por el Papa Francisco, para que pueda conducir de la mejor manera la Iglesia. Y de un modo muy especial hoy día vamos a presentar también al Señor todas nuestras intenciones. por esta pandemia que estamos viviendo, por los enfermos, por las personas que han partido y también vamos a pedir por el personal de salud para que el Señor les ilumine y les acompañe en su trabajo. Vamos a pedir también un modo muy especial por el Tío Patricio, que es un contrato de salud para que el Señor nos acompañe, especialmente también nos acompañe a su familia. Le invitamos a que damos la oración que el mismo Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros en su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludamos también a nuestra Madre, la Virgen, que le decimos con un cuento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que bendiga también a cada una de las familias del colegio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.